¿Qué es lo más complicado que te las aseguren? Son patrullas que están con seguro, que van a tener mantenimiento, que es un dineral lo que se gasta en mantenimiento. El tema del seguro que es muy importante, perfectamente bien equipadas y que no vamos a tener patrullas tiradas. Si una patrulla por X o Y un día se descompone y tardan un día en llevársela al taller y dos en regresar, lo que no va a ser porque es prácticamente inmediato, esos días no se pagan, vamos a estar muy cuidadosos del tema de las garantías. No hay peligro de que... Con nombre y apellido del policía, quién me cuida, en qué horario, son tres turnos, hay que recordarlo. Si esa patrulla con esas placas está en otro lugar, es que no está haciendo su chamba, al menos que esté en un traslado regresando a la base, pero deben de estar cuidando, resguardando la zona que se les ha encomendado. ¡Gracias!